Música 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 Oiga señorita que le pasa Fíjese por donde camina Música 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 Mi nombre es Paula, ¿qué puedo hacer para invitar esta torpeza? ¿Dónde vienes? ¿Para dónde vienes? Pues veníamos para el terminal, porque veníamos para no esperarte. ¿Nos puedo acompañar? ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, me encantaría. ¿Y con quién más vives? Bueno, yo vivo aquí con mis dos hermanas mayores. A ellas les ha tocado muy duro porque desde pequeñas se hicieron cargo de mí, cuando fallecieron mis papás en el accidente en el carro. Bueno, en realidad somos cuatro, pero en el hospital donde nos atendieron nos dijeron que mi hermana mayor había fallecido y que yo era el único sobreviviente. Pero bueno, caminamos de tema. Cuéntame de ti. Bueno, yo vivo en Madrid, Cundinamarca. Mi esposo falleció hace poco. Le dio un infarto. Y trabajamos mucho por nuestro hogar. Y yo soy la heredera de todos esos frutos y esfuerzo. Nunca tuvimos hijos por temor a perderlos. Pues, como pasó con mis hermanos. Él lo entendió y me apoyó hasta el final. Mis papás también murieron en un accidente como los tuyos. Y mis hermanos los dieron en adopción. Bueno, eso me dijeron en el hospital. Bueno, cuéntame, ¿y qué hacías? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, ¿dónde nos estrellamos? Estaba buscando los medicamentos. Por eso estaba por ahí. ¡Claro! ¡Buenas! ¿Y quién es esta señora? Hola, soy Paula. Sí, una amiga. Yo me voy para me acomodar. Vale, Paula. Te espero más tarde para que sigamos conversando. ¿Te parece? Vale, gracias. Gracias. Vamos. Vamos. Ay, Dios. 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 ¿Por qué tiene el celular de mi hermana? Mira, acabo de encontrar una chica botada en el piso. Sí, la dueña del celular. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿Dónde está? Está ensangrentada, no sé. Muistra, muistra. Mira, sí señora. La vamos a llevar al centro de salud más cercano. Sí señora, aquí quedan los pinos. Buenas, hola. ¿Qué pasó? Mi hermano le encontraron inconsciente. Perdió mucha sangre y ya vamos de salida. Pero el tipo de sangre de Angélica es B negativo y eso ¿cómo lo vamos a conseguir? Yo tengo el mismo tipo de sangre. Vamos. Hermana de la señorita Angélica Navarro. Sí señora, soy yo. ¿Quién es Paula el abonante? Soy yo. ¿Pasó algo? ¿Eres Paula Navarro? Digno eres, señor y Dios nuestro, de recibir la honra, la gloria y el poder. Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Existen y fueron creadas. Adiós. Gracias por ver el video.